Contingencia. Conversación. Opinión. Actualidad. Aquí comienza Perfiles Ciudadanos. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Perfiles Ciudadanos. Un programa de conversación donde semana a semana estamos con distintos entrevistados. Del área política, del área social y hoy del área también empresarial. Quiero saludar de inmediato a nuestro entrevistado del día de hoy, a Carlos Correa. Un gran empresario de nuestra zona, se reía él porque yo estaba practicando el inicio del programa. Y yo decía, un gran y connotado empresario de nuestra zona de Colchagua. ¿Cómo está, Carlito? Muy bien, Alejandra, muchas gracias por invitarme. Oiga, se reía usted, pero es así, es un gran empresario de nuestra zona, un orgullo. Y es por eso que para nosotros era muy importante poder contar también con tu presencia acá en este programa. Un poco para transmitir cosas positivas y cosas que han ocurrido en este último tiempo. Que han hecho que tu nombre sea bastante hoy recurrente a escucharlo a través de la prensa y en general en nuestra comuna. Sí, la verdad es que cuando me dicen eso, gran empresario, la verdad es que no lo asimilo porque nunca he sido dentro de mi expectativa ser ese gran empresario que a veces dicen la gente. Entonces eso me asusta, pero me he ido acostumbrando. Bueno, yo hoy quiero dividir un poco lo que es el programa. En este primer bloque quiero principalmente, Carlos, hablar del Centro de Rehabilitación UNE, que sin duda es un orgullo para nuestra comuna de Santa Cruz el contar con esta prestigiosa iniciativa. Para la gente que no sabe que en Santa Cruz existe este Centro de Rehabilitación, porque tenemos la suerte a través de este espacio de llegar a través de las redes sociales a muchos rincones de nuestro país. Muchos amigos santacruzanos que están en diferentes puntos del país y también del extranjero nos siguen, nos comentan también muchas veces en la entrevista y por lo tanto es importante comentar que en Santa Cruz hace cuánto tiempo tenemos un Centro de Rehabilitación? Hoy día, 5 de mayo, cumplimos 3 años. 3 años, o sea, estamos de aniversario. Exactamente. Carlos, tú eres el director de este Centro de Rehabilitación. ¿Cómo nace la idea de crear este centro precisamente en nuestra comuna? Mira, la idea principal es como una historia muy personal y hoy día la verdad es que después de 8 años no me da ni vergüenza y muchas veces lo he comentado en entrevistas que me han hecho. Yo tuve problemas con el alcohol y las drogas hace 8 años. De hecho, el primero de mayo, recién pasado, yo cumplí 8 años que me rehabilité. Entonces, siempre estuvo mi idea, mis ganas de poder algún día cuando yo estuviese bien, primero en lo que tiene que ver en la parte personal, porque obviamente no puedes tener un centro de rehabilitación o ser el director de un centro si tu vida no ha cambiado profundamente y después también estar un poco mejor en lo que tiene que ver la parte económica, siempre estuvo esa idea mía de poder tener un centro en Santa Cruz. ¿Pero esa idea nace en el proceso cuando tú te estabas rehabilitando? ¿Cuando ya estabas sano? Sí, en el proceso de cuando yo me estaba rehabilitando por una razón muy sencilla, porque esto se tiene que cuidar toda la vida de esto. Esta cuestión no es que yo me rehabilito y nunca más me acuerdo del tema. Es un tema que es para toda la vida. Entonces, cuando dice la gente que Carlos Correa ayuda a personas que se rehabiliten, la verdad es que ellos también me ayudan a mí, porque eso me mantiene vigente con mi propósito, que es mantenerme bien toda mi vida con el tema del consumo. ¿Se entiende? Sí, claro. Entonces, la idea nace cuando yo estaba en el proceso de rehabilitación y también nace porque cuando yo busqué ayuda en Santa Cruz hace 8 años atrás, la verdad es que no encontré nada. Entonces, yo este tratamiento me lo hice en Santiago y me hice muy amigo del director de este centro y yo siempre le decía a Mauricio Irma, que se llama el director de allá, yo le decía, pucha, yo cuando esté bien, yo te voy a molestar porque yo quiero llevar este mismo tratamiento a Santa Cruz para poder ayudar a la gente que tenga esta problemática. Cuando tú hablas, Carlos, y dices, yo tuve problemas con el alcohol, yo tuve problemas con la droga, yo sé que es un tema que quizá no es bueno profundizar y sobre todo después de 8 años cuando ya estás, te sientes bien, ya estás entregando todo también para que muchos jóvenes también sean rehabilitados. Pero creo que es muy bueno tomar en cuenta muchas veces la experiencia porque muchas de las personas que están en la casa pueden tener una persona con este tipo de problemas o pueden ellos mismos estar sufriendo. ¿Qué gatilló en ti el querer mejorar o salir adelante? gatillaba las ganas de ser aquella persona que yo siempre soñé ser y que lamentablemente el consumo empañaba todo ese sueño, toda esa esperanza que yo tenía. Yo veía que cada día se me iba alejando porque no era compatible consumir, curarse y ser esa persona que yo siempre quise ser. No sé si me entiendes, digamos, podía hacer a lo mejor todo bien durante la semana pero llegaba el viernes y todo lo bien que había hecho durante la semana se perdía porque tenía conflictos obviamente familiares, hacía sufrir a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi señora, a mi hija en esos años y eso gatilla, digamos, de cortarla, de decir ya, ya, carreteé lo que tenía que carretear, ya soy una persona adulta, quiero cumplir mis metas y si sigo en este camino no las voy a cumplir y me voy a meter en un hoyo que a lo mejor capaz que no hubiese estado nunca aquí. Bueno, se da, gracias a Dios, se da ese minuto, viene este proceso de rehabilitación y luego viene, ¿cuánto tiempo desde que te rehabilitaste, que volviste acá a nuestra comuna y que se instala el centro? ¿Cuánto tiempo te diste en ese proceso? Cuatro años. Y en algún minuto se pensó quizás en bajar los brazos porque realmente el tener un centro y a mí que me ha tocado la oportunidad de conocer un poquito más y de cerca lo que es el tema y el gran trabajo que tú, Carlos, ahí desarrollas, yo sé lo sacrificado que es. Yo entiendo que por un lado está el tema económico pero también por otro lado está el tema emocional porque me he dado cuenta, conociendo un poco algunas experiencias, Carlos, que tú te involucras muchísimo con los jóvenes y con los no tan jóvenes que llegan a tu centro. Sí, pero es que es gratificante. Mira, si bien es cierto, tiene todo un cuento emocional porque absorbo muchas problemáticas de familias, de mamás, de señoras, de papás que te llaman y te dicen, pucha, don Carlos, volvió a recaer mi marido, volvió a recaer mi hijo. Pero cuando se llega al final del proceso y tú dices, gracias a Dios lo logró, se rehabilitó, al final eso paga todo el otro proceso que es la carga emocional, la preocupación de que te estén llamando a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, director, tengo ganas de consumir, tengo problemas con mi señora, tengo problemas, no tengo recursos, no tengo trabajo. Al final es gratificante ver cómo la gente sale adelante y les cambia la vida. Así como me cambió a mí, también les cambia la vida al que quiere cambiarla. Bueno, y cuéntanos un poco con respecto al trabajo, al servicio que actualmente está ofreciendo el Centro de Rehabilitación UNE. Si usted ha escuchado un poco ese concepto, el concepto de Centro UNE, es precisamente lo que estamos hablando, este Centro de Rehabilitación. ¿Cómo es, por ejemplo, llega una persona que está con problemas de alcohol, con problemas de droga, se acerca al centro, Carlos, y cómo es el proceso de ahí en adelante? Mira, el proceso es muy sencillo. Este tratamiento, como te contaba recién, yo me lo hice en Santiago, hace 8 años. A mí me costaba 300.000 pesos mensuales este tratamiento en Santiago. Hoy día el Centro UNE lo da, entre comillas, gratis. ¿Por qué? Porque el único requisito primordial para poder ingresar al centro es decir, ¿saben qué? Yo necesito ayuda. Quiero cambiar, quiero cambiar mi vida. Y se les pide a la familia o al paciente en forma directa que nos ayuden dentro de sus posibilidades. Hay gente que da 30.000 pesos, 50.000 pesos mensuales. Incluso hemos tenido casos, situaciones de personas, de situación de calle, que daban 5 lucas mensuales. Y yo sabía que les costaba esos 5.000 pesos. Ahora, por otro lado, también les digo yo, cuando estábamos en el proceso de consumo, de droga o alcohol, nos gastamos mucha plata en consumir. Entonces, hoy día, elimina ese gasto y apórtanos y ayudan a nosotros para poder también nosotros solventar los gastos que significa tener un centro. Bueno, pero siguiendo con la idea, tú llegas al centro, se le hace una entrevista a la persona que quiere ingresar y ahí vamos viendo cuáles son los parámetros a seguir. Primero, ojalá se pueda quedar en nuestro centro, que es una terapia ambulatoria. Y en algunos casos, cuando podemos hacerlo, hay casos que los derivamos a Santiago a internación, que son casos más severos. Pero en términos generales, la gente se queda en el centro y empieza todo el proceso de terapias grupales, terapias individuales con la psicóloga, con el psiquiatra, una vez al mes nos reunimos con la familia, que es una terapia familiar, porque ustedes entenderán que el problema lo tiene la persona que consume, pero también se crea todo un conflicto y todo un deterioro en tu núcleo más cercano, que es tu familia. Entonces, también con ellos trabajamos. Y, bueno, va pasando el tiempo y la persona va avanzando. El programa contempla que son 10 meses el tratamiento. Hay algunos que lo logran un poquito antes, pero la experiencia nos dice que casi todos están bordeando el año. Ya, ese es como el periodo. Ese es como el parámetro, digamos, del periodo. Entonces, nuestro primer objetivo es lograr la abstinencia de la persona que no consuma, cero, digamos, tomáis la decisión y la idea es que no consuma durante... nunca más, ¿te fijas? Y hasta que llega el momento de la rehabilitación, donde ya la persona pasó todo el proceso, pero nunca deja de tener vínculo con nosotros. Ya, siempre queda este vínculo. Carlos, tú nombraste el tema de la familia, Carlos. Yo quiero que hagamos una pausa para saludar a nuestros oficiadores. Y al regreso, retomemos un poco la conversación. Sigamos hablando de este centro de rehabilitación UNE, pero también vamos a hablar de esta otra área, esta otra faceta, quizás, que es este moceamiento que se ha hecho en nuestra comuna de Santa Cruz. Yo también quiero aprovechar de felicitar, Carlos, el gran trabajo que la empresa está entregando. Tu empresa está entregando nuestra comuna de Santa Cruz, donde se ha visto que hay una preocupación por hermosear y no tan solo una preocupación por cumplir con el tema de áreas verdes, sino que hay un compromiso, hay un cariño en Santa Comuna y de aquello también quiero hablar después de saludar a nuestros oficiadores. Muy cortito, hacemos una pausa y ya estamos de regreso en Perfiles Ciudadanos. ¡Suscríbete al canal! Supermercados de la fama, para estos meses de invierno, un auto mensual de regalo para sus clientes. Todas las boletas participan, entre más compren, más posibilidades de ganar, además de ofertas sobre productos de calidad y marcas conocidas. Leche Condensada Nestlé, 397 gramos, 699 pesos. Cereal Chocapin Nestlé, 250 gramos, 998 pesos. Sopas y cremas Maggi, variedades a solo 3 por 1.000 pesos. Nescafé Tradición, 170 gramos en tarro, 2.998 pesos. Leche Entera Nido, 1.600 gramos en tarro, 6.998 pesos. Además, un sinnúmero de ofertas en cada uno de nuestros locales. Supermercados La Fama. Le conviene en Santa Cruz, San Vicente, Curicó, Constitución y Talcahuano. Ofertas válidas hasta el 14 de mayo del 2016 o hasta agotar stock. Sorteo auto, 0 kilómetro, válido solo para supermercados La Fama Santa Cruz. El más completo stock de productos para tus animales y mascotas lo podrás encontrar en Veterinaria Carranza. Productos veterinarios para todos tus animales. Atendido por profesionales en constante perfeccionamiento. Servicio clínico. Líderes en tecnología de la zona. Cirugía especializada. Peluquería canina profesional. Clínica Veterinaria Carranza. Más de 50 años al servicio de sus animales. Rafael Casanova, 235, Local A, en Santa Cruz. Ven a conocer nuestro nuevo servicio automotriz en Santa Cruz. Cambio a aceite, balanceo, alineación, escáner, análisis de gases, neumáticos, baterías, mecánica en general. Porque somos un nuevo concepto para el cuidado de su vehículo. Encuéntranos en Avenida Errazuriz 971, a un costado del Hospital de Santa Cruz. Lo esperamos con una cálida y grata atención, junto con los mejores precios de la zona. Conózcanos, cotice y compare. Grupo de empresas Green Garden, creciendo para usted. Restaurante Mallorca, un lugar ideal para disfrutar de exquisitos almuerzos. Cada día te ofrece diversas alternativas en colaciones. A muy buen precio, puedes disfrutar de ensaladas, plato de fondo, jugo y postre. Un lugar agradable a una cuadra de la Plaza de Armas de Santa Cruz. Restaurante Mallorca, 10 de Suaín, 141, Fono 82, 38, 27. Ya estamos de regreso en Perfiles Ciudadanos. Hoy, junto a nuestro querido amigo Carlos Correa, estamos en una grata conversación. Y estamos, Carlos, precisamente hablando en el primer bloque acerca, y yo dejé un poco lanzada ahí el comentario y la consulta. ¿Cuán importante es la familia en el tema de rehabilitación? Súper. La familia debe hacer el 45% del tratamiento lo hace la familia. Y mucho de la gente que entra al tratamiento dice, no, si lo voy a hacer por mí, lo voy a hacer por mí, es mentira. Al final lo hacen haciendo por la familia, porque quieren a su hijo, porque quieren a su señora, porque ven que su mamá también sufre. Entonces, entre más apoyo tenga de parte de la familia, es como, yo siempre les digo, es como sus banderas de lucha. Así que cuando llegan a la cima, clavan esas banderas y seguro que en esas banderas van clavados los nombres de sus familiares directos. La experiencia, Carlos, de los reeducados, como lo dicen ustedes, la experiencia que han tenido hasta ahora. ¿Cuántos jóvenes o adultos en general han podido salir rehabilitados del centro? Mira, el número es súper alarmante. ¿Por qué? Yo creo que entre años deben faltar muy pocos para que sean 300 personas que han pasado por el lunes. 300 personas que han llegado, que han pedido tratamientos. O sea, muchísimos. Sí. Pero 16 personas se han rehabilitado. Y eso da cuenta de lo difícil que es rehabilitarse. De todos los factores que la persona necesita para lograr su meta. O sea, muchas veces, Carlos, llegan pero están poquito tiempo o no cumplen con quizás el compromiso que se adquiere cuando se inicia este proceso. Sí. Es que pasan muchas cosas en el cotidiano vivir. Hay veces problemas con la familia, con la señora, con los hijos, no tienen recursos. Y al final terminan refugiándose en lo que lo hace sentir un poco mejor que es consumir. Entonces, al final recaen. ¿Cómo se financia un centro de rehabilitación? Porque el costo, yo decía en un comienzo, es elevado. Hablamos de profesionales, hablamos de infraestructura. Hablamos de varios detalles y varias cosas que, sumando, tienen un monto bastante importante. Cuando en ti nace esta idea de crear el centro, me imagino que también nace la idea de que las personas en general o quienes deseen puedan sumarse a esta iniciativa. Porque para una persona sola, mantenerlo en el tiempo, igual es complejo. Porque tú también tienes tu familia, también tienes otros gastos. Entonces, mantener algo así creo que también es como quizás un compromiso social. Así lo veo yo. Sí, la verdad es que es súper difícil, pero ahí podríamos estar hablando toda la noche del tema. Porque para mí es un tema divino. A mí me ha ido súper bien y eso me permite hoy día financiar el lunes. Igual hemos tenido ayudas de, digamos, de las autoridades. La municipalidad de Nancagua me ha dado subvenciones pequeñas. La municipalidad de Palmilla también me ha aprobado un par de proyectos para que permiten que ingresen recursos. La municipalidad de Santa Cruz también me ha ayudado bastante. El gobierno regional, el senador Letelier también me ha ayudado mucho en el tema de que me aprueben proyectos. Pero el costo es súper alto. Carlos, el costo es alto. La idea es permanecer con este centro acá. Porque nosotros hablamos que está ubicado en la comuna de Santa Cruz. Pero tú también atiendes a jóvenes y recibes a jóvenes de comunas vecinas. Sí, de todos lados. Mira, de hecho el año pasado se rehabilitó un señor, una persona ya mayor, de Pailimo. Que para nosotros fue un tremendo orgullo porque ahí había un tremendo sacrificio de él que viajaba de Pailimo. Él me contaba que se bajaba del bus, dejaba escondida su bicicleta y tenía que pedalear como 20 minutos más para llegar a su casa. Y hoy día hemos atendido gente de Ancagua, de Chépica, de San Fernando, de Curicó. Han venido también a rehabilitarse de San Vicente. La verdad es que hoy día no es tan solo gente de Santa Cruz. Y eso habla un poco de la gran labor que ustedes están desarrollando. Pero algo se ha abierto bastante a lo que es nuestra región. Carlos, te quiero sacar del tema del Centro de Rehabilitación UNE porque tal como tú dices, podríamos estar hablando muchísimas horas acerca de esta gran iniciativa. Pero cuando tú hablas, me ha ido bien como empresario. Estás bastante sólido en nuestra comuna y por eso decía yo y te presentaba un poco en el comienzo como un gran empresario y un gran emprendedor de nuestra zona de Colchagua. Hoy estás a cargo del tema de áreas verdes de nuestra comuna de Santa Cruz. Un tema que dio muchísimo que hablar en su minuto, pero que hoy creo que está reflejando un poco el compromiso que tú adquiriste desde un comienzo. De trabajar por nuestra comuna, no tan solo con lo que dice el papel, que es quizás cumplir con los parámetros establecidos entre el municipio y tu empresa. Sino que entregar muchas veces otro toque distinto a nuestra comuna. Mira, cuando empecé a trabajar en las áreas verdes, yo partí con la comuna de Chépica, yo siempre tengo el concepto de que las áreas verdes son el patio delantero de tu casa. Yo puedo tener una casa hermosa tal vez adentro, pero si tengo mi jardín afuera feo, la casa se ve fea. Entonces ese es el concepto que yo le transmito a mi gente. Nosotros tenemos que velar para que nuestra comuna se vea bonita y se vea agradable, porque eso hace que los vecinos andemos más contentos, que nos sintamos orgullosos de la comuna que vivimos. Y eso es lo que tengo que yo plasmar, ese pensamiento lo tengo que plasmar en las plazas, en los bandejones, en el estadio, en el complejo, en todos los lugares que nosotros tenemos la concesión del área verde. Y creo que de a poquito, hoy día cumplimos cuatro meses y creo que vamos súper bien. Hoy día deben ser muy pocas las plazas que nos faltan atacar. Atacar yo le llamo limpiar, raspar, pintar. Cuando yo digo que a mí me ha sorprendido un poco porque el trabajo va más allá, lo digo precisamente porque hace algunas semanas atrás te estuvimos incluso molestando para que nos pudieras dar una nota para el departamento de prensa, porque el trabajo, yo digo, no va solamente en el área verde, quizás es por lo que tú le estás transmitiendo a tu gente, porque el trabajo va, por ejemplo, en pintar los basureros, pintar las bancas, arreglar muchas veces los juegos, o sea, acaba muy de la mano con hermosear realmente el entorno y no quedarnos solamente en el tema de mantener el área verde, de arreglar las flores, no, pues vamos allá. Todo esto tiene un proceso. Mira, nuestro primer proceso, el primer mes, yo le dije a mi gente, tenemos que recuperar los pastos, porque los pastos estaban deshidratados, estaban de valor amarillo. Se cumplió, lo cumplimos como el mes y medio. Ya, cumplimos los pastos, hoy día nos tenemos que limpiar. ¿Qué significa limpiar? Sacar matorrales, sacar malezas que están en los caminos, en los senderos, se logró. Vamos ahora con pintar, pintar las solerillas, pintar los juegos, pintar basureros, los bancos, reparar los que estén quebrados. Y por razones climáticas viene ahora el proceso que parto por ahí en agosto, que es flores, muchas flores. Quiero ver la comuna, los bandejones principales, de verdad como viña, ese es mi objetivo. ¿Cachai? Querer que hagan muchas flores colgantes, pero no lo puedo hacer ahora porque viene el invierno, viene la helada y al final los recursos que puedo invertir en flores lo invierto en otro tipo de cosas. ¿Cómo sientes tú que la comunidad ha recibido este trabajo? Porque yo te decía en un comienzo fue bastante complejo el tema, porque obviamente hubo ciertos mecanismos los cuales resolvió el municipio, que se fueron dando, donde hubo un cambio de empresa y eso generó mucho ruido en la comuna, pero hoy quizás el proceso es otro. Hoy ya van un par de meses donde ustedes ya han ido trabajando. ¿Sientes que la comuna ha notado un poco este cambio? ¿Sientes que la comuna agradece también lo que se está haciendo? Sí. Sí, ¿sabes por dónde lo noto? Lo noto por ser en mi Facebook. Las redes sociales, son clave. Sí, siempre la gente me está felicitando, lo veo también porque siento que la gente se va involucrando también y si ven su plaza bonita, no sé, si tenés que botar el papel, no lo botáis al suelo, lo botáis en el basurero, como que también se van un poco haciéndose partícipes de este trabajo. Y la verdad que lo noto, no sé, a lo mejor es cosa mía, pero... Pero sientes que se da un poco aquello. Sí. Carlos, a mí hoy me gustaría mucho que a través de este programa pudiésemos entregar un mensaje a los jóvenes que están en nuestra sintonía, a tanto las mujeres, a los varones, a la gente en general, porque muchas veces nos decaemos por cosas tan simples, tan sencillas, muchas veces no apreciamos lo que es realmente la vida y yo cada vez que tengo la oportunidad de estar contigo me quedo con mensajes y con cosas también que yo creo que es lo que nosotros hoy queremos transmitir, mensajes de esperanza, quizás, hoy lo he dicho en otros programas anteriormente, hoy es un año, o este año, 2016, es un año donde tenemos elecciones municipales, que importante es tener buenas autoridades en la comuna, que importante es que los candidatos también en general, Carlos, más allá de las descalificaciones, nos den ideas, que sea un tema entretenido, pero por sobre todas las cosas, que aquí se plasme lo que es la esperanza. Mira, te agradezco mucho esa oportunidad porque si algo le puedo transmitir a las personas que nos están viendo, a los jóvenes, a los adultos, a todo el mundo, a los niños, es lo que yo hago todos los días. Sueñen. Yo nunca dejo de soñar, pero ¿cuál es la diferencia? Es que me preocupo de que mis sueños los pueda ser realidad. ¿Y cómo lo hago? Me levanto todos los días, muy temprano, me acuesto muy tarde, me preocupo de mi familia, me preocupo de mis trabajadores, me preocupo de mis compromisos, lucho, y cuando logro mis metas, digo, valió la pena. Y así voy avanzando en el día a día, luchar y no cansarse. Creo que todos tenemos complicaciones en la vida, todos vamos a tener problemas, los problemas, veámoslos como una oportunidad de crecer, de adquirir experiencia, de superarlo, y cuando tú vas superando estas cosas, te vas dando cuenta de lo capaz y realmente lo importante que eres tú. No lo que está pasando alrededor tuyo, sino que lo importante que eres tú como persona. Yo creo que esa es una sencilla palabra, un mensaje, sueñen, pero preocúpense de sus sueños. Bueno, con esas hermosas palabras yo quiero agradecer, Carlos, tu visita a nuestro espacio, a este perfil ciudadano, que realmente ha sido interesante, se nos pasó rapidísimo, como siempre, el programa. Muy grato estar contigo, te deseo el mayor de los éxitos, tanto en la parte privada, como por supuesto también con el tema del centro, que creo que es realmente, te lo digo, un orgullo para nuestra comuna, tenerlo acá instalado. Y un orgullo también tener hombres como tú. Vale, muchas gracias. Bueno, nosotros nos despedimos ya junto a nuestro empresario entrevistado del día de hoy, Carlos Correa Herrera. Muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Este fue Perfiles Ciudadanos. Y eso fue todo por hoy. Alejandra Sánchez nos invita a reencontrarnos, a conversar en una próxima edición de Perfiles Ciudadanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!